Hoy quiero verte, como es la necesidad Quiero tenerte, portémonos mal ¿Quién es ese no sé qué? Baby, dime cuándo, las ganas no aguanto Quiero comerte otra vez Repitamos lo que sucedió en el cuarto Esta noche tú y yo nos escapamos Te busco para repetirlo Dime tus deseos para cumplirlos Esta noche tú y yo nos escapamos Te busco para repetirlo Dime tus deseos para cumplirlos Es que como tú ninguna Recuerda haciéndolo bajo la luna llena Tu cuerpo de sirena, morena Conmigo desahogándote las penas Entre sábanas mojadas, mi nombre tú gritabas La ropa por toda la recámara Repitamos la peli con las luces Cámara, acción, revivamos la ocasión Una noche entera de satisfacción Mami, mami, mami Por allá en Miami Mami, después del party En mi cuarto es el after party Mami Mami, mami Por allá en Miami Mami, después del party En mi cuarto es el after party Esta noche tú y yo nos escapamos Te busco para repetirlo Dime tus deseos para cumplirlos Esta noche tú y yo nos escapamos Te busco para repetirlo Dime tus deseos para cumplirlos Y me gusta tanto, tanto que Nunca paramos y seguimos tanto, tanto le Y me gusta tanto, tanto que Nunca paramos y seguimos tanto, tanto le Mami, después del party Don't need my lady, yeah Hey, blonde Don't need my lady, yeah MGL, después del party Hey, ooh